Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. La verdad es que el mejor redactor de noticias es la IA de cripto noticias, os encantan. Y esta es una noticia del tío Paco con las rebajas. ¿Cuál es el mejor, digamos, expulsor, el mejor expulsor del mercado en cripto? Pues la regulación. Dice aquí, la asociación blockchain dice que las acciones de la SEC son una pérdida inconmensurable de empleos, innovación e inversión en tecnología. Genera 400 millones de dólares en gastos a las empresas Bitcoin. Vale, vamos a ver un poco y vamos a comentar. Dice la organización crítica que bajo la guía de Gessner, la SEC ha sido hostil contra el ecosistema. Seguramente es lo que le hayan dicho que tenga que ser. El enfoque regulatorio de la SEC está viniendo el liderazgo de la tecnología global de Estados Unidos. Seguramente. La asociación blockchain de Estados Unidos asegura que la industria de Bitcoin y criptomonedas ha desembolsado 400 millones en defensa contra la comisión de valores bajo la dirección. O sea que esto es lo que se han gastado en abogados. Pues sí. XRP, entre otros, la organización encuestó a sus miembros destacando que esto es solo una pequeña porción de la industria. La encuesta sobre ella que muchos casos legales contra la industria están siquiera sin resolver anticipando un mayor gasto en recursos. De las acciones de la SEC son una pérdida inconmensurable de empleos, innovación e investigación en tecnología. De acuerdo con el estudio, la industria de las criptomonedas ha sido un objetivo prioritario recibiendo más de 100 acciones de cumplimiento hasta 2023. La encuesta revela un cambio en la percepción pública. Una creciente cantidad de votantes cree que Estados Unidos ha adoptado un enfoque incorrecto respecto a las criptomonedas por lo que se inclina a Mark por normas claras sobre su aplicación. La cantidad destaca 426 millones han sido destinados a litigios defensivos contra la SEC. Bueno, 426. Es una cantidad bastante interesante. Con elecciones a la vista se enfrentan el republicano Trump y la demócrata Harris. Que el inversionista y bolsante estadounidense está ansioso por un cambio de liderazgo en la SEC y urge al Congreso implementar una legislación integral sobre Bitcoin y criptomonedas. La encuesta muestra que dos tercios de los votantes están de acuerdo en que la SEC debería esperar directrices más claras del Congreso. La directora de la asociación Blockchain, que es un lobby, que es un lobby, igual que es un lobby de los fabricantes de armas. Tampoco nos engañemos. Comentó que el enfoque de la regulación por aplicación de la SEC está dañando el liderazgo tecnológico global de Estados Unidos. Y está fallando al inversionista estadounidense que la SEC tiene el mandato de proteger. El director general de Harris X añadió que los propietarios de criptomonedas y la industria no están en contra de la regulación. Están en contra de ser señalados por un regulador con el objetivo de ganar puntos políticos. Bueno, pero esto es normal. Quiero decir, cada uno tiene sus intereses. Entonces, cada uno los defiende. Entonces, los tuyos te los defiendes tú y el otro tiene sus propios intereses en el cual, pues, si te tiene que llevar por delante, te lleva. Estar en contra de la innovación, de que la innovación se frena a expensa de los empleos estadounidenses y de la futura fortaleza de la industria. Nuestro análisis muestra claramente sanciones indebidas y un enfoque indebido en esta industria. A ver, la SEC seguramente tenga razón en que todas las industrias cripto, todas las empresas cripto menos bitcoin, Ethereum también sería un valor, son títulos valor, no son securities. Entonces, y por eso ha hecho el emprendimiento. También es cierto que la mayor parte, el 99% de todos los que desarrollan proyectos criptos, se le apela a la regulación y llega un momento en que ya tienen un tamaño X en el cual dices, coño, tengo que estar ahí haciendo cosas de la regulación. Y la regulación es una mierda. El coste de defensa contra la SEC se añade a los más de 7.500 millones en multas que la oficina reguladora ha impuesto a empresas del ecosistema bitcoin. La reacción blockchain sobre ella es la hostilidad de la SEC, no solo afecta a empresas, sino al liderazgo tecnológico y económico de Estados Unidos. Bueno, la SEC le apela al liderazgo tecnológico y económico de Estados Unidos, lo que quiere es su regulación y ella lo cumple. ¿Qué pasó? Le han pagado. La SEC ha emprendido lo que muchos perciben en la industria de criptomonedas como una cruzada regulatoria marcada por un incremento de multas, sanciones, apresiones contra empresas y figuras. Habla de él. De la multa de los 4.680 millones de Terra y su CEO, las multas promediaron 4.426 en cada una de las 11 acciones, un aumento del 3.000% comparado con el año anterior. Otra empresa, Welsa Inmutable, la empresa desarrolladora de juegos con criptomonedas. Una notificación de este tipo procede a una acción de cumplimiento de la oficina reguladora en la demanda de los tribunales. Dice, Inmutable criticó esta acción subyendo que las amenazas agresivas de aplicación de la ley se han convertido en algo común en nuestra industria. Esta crítica refleja un sentimiento generalizado dentro del ecosistema de criptomonedas por lo que muchos perciben como un enfoque excesivamente agresivo por parte de la SEC. Aquí habla de esta empresa de juegos de coleccionables. También tiene intención de enfrentar a la SEC como Coinbase o XRP. Inmutable descarta que su token sea título-valor. Es título-valor, todos son título-valor. Pero, bueno, toda cosa es que tengas pasta para que el abogado lo defienda y al final pase de ti. Bien, dice, a pesar de que la SEC afirma indiscriminadamente que los tokens en toda la industria son valores, estamos seguros que el token IMX no lo suele. A ver, esto... A ver, la industria no tiene razón, la SEC tiene razón. Dicho lo cual, lo que tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer todos, y Catanubes incluye, es llevarte, llevas el proyecto a una región crypto-friendly. Bueno, crypto-friendly, pues son los Emiratos, Dubái y demás, como se lo han llevado muchos, tras darse cuenta de que desarrollar un proyecto en Europa o Estados Unidos es absurdo. A ver, tú que tienes que tener en cuenta es... ¿Me gusta vivir en España, en Estados Unidos? Sí, mola, está bien, te vas a gusto y tal. ¿Puedo desarrollar un proyecto? La respuesta es no. No. Quiero decir... ¿Por qué no? Pues muy sencillo, porque la regulación te lo impide. O sea, el objetivo de Europa o Estados Unidos es un sitio tranquilo, tranquilo para vivir, con pasta hecha en el resto del mundo. Así es sencillo. ¿Viene usted a tocar los huevos? La respuesta es no. Una especie de parque de ataciones de ricos, donde no vas a poder ganar dinero, pero vas a vivir estupendamente bien si tienes pasta. Entonces, lo que tienes que hacer es cogerte... cogerte un abogado, especialista en cripto, y que te diga, a ver, señor, ¿dónde puedo poner mi proyecto sin que me toquen los huevos y no me cueste mucho? Pues te dirá Emiratos, te dirá Bahamas, te dirá Bermudas... Te dirá todos estos sitios. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, a ver, que no sé exactamente... Licencia criptográfica. Tenemos la República Checa. Empresas preferizadas con licencia. Lituania, República Checa. ¿Vale? Bulgaria. Esto es lo que te cuesta. Para usar con licencia cripto a la venta. Te sabe una chica muy simpática, muy agradable, y te dice que puedes comprar una licencia de este estilo. Y, por ejemplo, aquí tienes unas cuantas, en Lituania, en todos estos sitios, hay empresas, tú te vas aquí y te cuenta todo lo que tienes que hacer. Entonces te compras una licencia aquí y desarrollas tu proyecto bajo esta licencia. ¿Vale? A ver, ¿dónde estás? Aquí tienes Bahama, por ejemplo. También otro. No sé si te podrás comprar una licencia en Bahamas, o algo así. Y quieres unas cuantas. ¿Sabes? Te vas aquí, te lees toda la legislación, coges un abogado, te hagas la pasta y te pones tu empresa en estos sitios y a correr. O te la compras o la tienes. ¿Vale? Ni más ni menos. Esto es muy sencillito. Entonces, te vas a enfrentar a hacer un proyecto y el equipo de atención, además, te lo puedes llevar a una fiesta en un yate. Así que es fantástico. ¿Vale? Absolutamente fantástico. La verdad que sí. Madre mía. Entonces, este es el modelo. Así de fácil. Oye, es que yo quiero hacerlo. Pues tú lo desarrollas donde estés. Te coges un... Haces una empresa informática en tu país. España, Estados Unidos y tal. Y mientras tanto, pues te vas aquí a hacer el desarrollo. ¿Vale? Aquí tienes todo tipo de licencias de juego, licencias de forex, licencias no sé qué, licencias criptor... Aquí lo tienes todo. No sé si hay aquí alguno más. A ver, Bahamas, Barbados, Polonia, Bulgaria... Pues ya está. Pues aquí lo tienes. ¿Vale? Aquí lo tienes. Punto. Entonces, tienes la República Checa, tienes Lituania, tienes Polonia, tienes Estonia, Suiza y Malta. Luego te vas aquí abajo. Estas ya están hechas. Tienes dos en Chequia, una en Bulgaria, otra en Polonia y dos en Lituania. Pagas la pasta, y a vivir. ¿Vale? Y a vivir. Así que... Eso sí es sencillo. Esto es lo que tienes que hacer. Oye, es que quiero cumplir con la ley. Cumplir con la ley hace que no puedas hacer la empresa, ni más ni menos. Porque la ley está hecha para que no hagas la empresa. O para que el que la tenga sea muy grande, con lo cual le da exactamente igual. Departamento de Regulatorio de Binance. En el Departamento de Regulatorio de Binance hay un señor que lleva la Unión Europea. Y ya está. Hay otro que lleva Estados Unidos, otro que lleva no sé qué. Entonces, si tú tienes que hacer todo eso, pues el tamaño de la empresa es importante. Entonces, una empresa pequeña no la puede cumplir, con lo cual desaparece del mapa. ¿Quieres tú tener tu sitio? Pues te sacas una licencia de estas y ya está. Incluso en un momento dado pues colocas el desarrollo en historia en Bulgaria, en la República Checa, en Suiza o en Malta, donde sea. Y no te compliques. O sea, ir contra la regulación no tiene ningún sentido. Entonces, el primer paso es la parte legal, la parte legal es fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos. Ni más ni menos. Y si tus clientes quieren invertir, pues que lo hagan sabiendo a su cuenta y riesgo. Así que nada, Unión Europea, fantástico, Estados Unidos, fantástico. El objetivo es que no hagas nada. Ese es el objetivo. Cosa que nos parece fantástico. Un abrazo y hasta siempre. y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!